4 de enero, Gotham City. 5 de enero, Gotham City. Desde aquí solamente son espacios vacíos de cemento y tejados nevados. El trabajo de hombres que murieron hace generaciones. Desde aquí parece un logro. Tendría que haber venido en tren. Debería estar más cerca de la ciudad. Así al menos tendría una visión más cerca del enemigo. 5 de enero. No Gotham City. Teniente James Gordon. Apártate, pelón. Me llamo Flash, teniente. Detective Flash. El comisionado Lloyd me ha enviado para asegurar que no llegue tarde a su reunión con él. Espero que no le importe que le llame Jimmy. Sí, claro. Como quieras. Bienvenido a Gothica, Jimmy. No es tan mala como parece, especialmente si eres policía. Gothica es el paraíso para los polis. Créeme. Mi llegada al aeropuerto despertó la mirada incrédula de mucha prensa. Al parecer no pueden creer que el hijo favorito de Gothica haya regresado finalmente. Pero eso no me importa. La verdad es que solamente quiero llegar a mi hogar. En cuanto llego a la estación de policía, me ponen un ultimátum. Al principio parecen personas honestas, pero conozco muy bien a la gente. Y esto no puede acabar bien si uno trata de ser honesto. O al menos los pocos honestos terminan en un plan muy muy mal en sus compañeros. Por fin. La mansión Wayne. Construida como una fortaleza hace generaciones. Para proteger a una decadente línea de realeza. Madre. Padre. Me alegra mucho estar de vuelta. Sabía que te gustaría el comisionado, Jimmy. Y él será tan bueno contigo como tú lo seas con él. Puedes contar con eso. ¿Ves cómo guiñó el ojo? Sigo repitiéndome que esto es una estupidez, un error. Pero, lo hago por Bárbara. Tengo que soportar esto por los dos. ¡Flaz! ¿A dónde vas? Nada de lo que no pueda ocuparme yo solo, Jimmy. ¿Sabe tu madre que estás aquí, Stevie? Déjame refrescarte la memoria. Sigo hablando conmigo mismo. Esta vez me digo que es mejor conocer la situación antes de hundir a otro policía. Especialmente en público. Flaz ha tenido entrenamiento de boina verde. Eso es fácil de ver. Y, por supuesto, se va a aprovechar muy bien su tamaño. Lo miro y no hago una maldita cosa. Y memorizo todos sus movimientos. Tal vez no sea lo más indicado para ese pobre chico. Pero al menos me servirá para el futuro. En verdad eso era necesario, Flaz. Tenía esta belleza en el bolsillo, Jimmy. Es un peine, Flaz. ¿Qué te puedo decir? Soy humano, ¿sí? A veces me equivoco. En verdad espero que la prueba de embarazo de Bárbara sea negativa. No quiero quedarme un maldito segundo más en este lugar. Y así pasó un mes. Los chicos me han pedido que hable contigo, Jimmy. Han pensado que quizá yo pueda hablar contigo, sabiendo lo unidos que estamos, ¿sabes? Están preocupados por ti. Conmovedor, Flaz. Pero ahora mismo estoy preocupado por un homicidio. Así que gira a la izquierda. Nunca prosperarás en este negocio si no aprendes a relajarte, Jimmy. Tenemos nuestra manera de hacer las cosas aquí en Gótica. Bueno, fuiste muy duro con Morgan. Y estás a punto de tener un hijo y... Ya lo sabes. Cuestiones de negocios. La próxima vez llámame, Teniente. Gira a la derecha ahora. Ya pasaron casi dos meses. No estoy preparado. Tengo los medios, la habilidad. Pero no el método. No. No es cierto. Tengo cientos de métodos. Pero algo me falta. Algo no está bien. Tengo que esperar. Tengo que esperar porque... Si no me siento listo... Entonces nunca estaré listo. El padre de Donnelly le pasó un billete de 50 dólares en la mano a Gordon. Y Gordon le mira como si su mano fuera contagiosa. Y luego le tira a los 50 en la cara al padre. Le da toda la patrulla un sermón de dos horas y le abre un expediente a Sheld. Esto no está encajando, Gil. ¿Entiendes? Podría reunir a los chicos. Ya sabes. Suavizarlo un poco. Pero claro. Siempre se necesita permiso del jefe, ¿no? Principios de marzo. El motor suena con suavidad. No estoy muy convencido. Creo que debería pagarlo. Todo está preparado. El encargado fue incluso tan amable como para pedirme un autógrafo. Ya tengo una cortada. Bruce Wayne ha sido visto en el mismo hotel donde se hospeda un símbolo sexual de Hollywood. Eso debería generar suficientes rumores para señalar mi paradero durante las próximas, no sé, seis horas. Esto es una misión de reconocimiento. Hasta que sepa más, debo evitar el combate. Hasta que esté más preparado. Mi anonimato es una prioridad obvia. El asesinato de mis padres es asunto de dominio público. Lo único necesario es un cambio de ropa y complexión. Y un detalle simple y muy visible que haga posible el engaño. Ya es la cuarta vez que pido que me saquen del turno de noche. Maldita sea. Ahora Bárbara me necesita por las noches. Bárbara y el pequeño James. Al menos espero que sea chico. Se los he pedido cuatro veces y no me han dado una respuesta clara. Sí, supongo que no estoy haciendo amigos en el departamento. ¿Va a trabajar, teniente? Llegará tarde. Puede que tenga que perder toda la noche, ¿sabe? Viejo truco. Hablar para distraerme. Eso garantiza un ataque por la espalda. Tendrían que haber revisado mi historial militar. Me enseñaron a manejar peores situaciones que esta. Pero hace tiempo de eso. En algún momento me dicen que esto es solo un aviso. Me recuerdan a que mi mujer está embarazada. Hacia el final, escucho una risita familiar. Fue Flash. Son 20 manzanas. Al campo del enemigo. Ha sido educativo. Los Little Boys han tomado un trozo de carne y... He atravesado un campo de desechos humanos que duermen enfrente de la abarrotada misión Spring. Al final, lo peor de todo, el East End. Es difícil creer que haya empeorado. Y de repente, una chiquilla. No puede tener más de 15 años. ¿En serio, de verdad, todo se ha ido tanto al infierno que dejan en los policías que esto pase? Parece que su proxeneta tiene bastantes cuentas con la ley. Al final, aparta de mí. Creyendo que soy de narcóticos o algo peor. Me parece alguien que ya ha estado en el negocio por mucho tiempo. Y aun cuando las chicas son las que les hacen ganar el dinero, no les dan tiempo de que desarrollen la suficiente autoestima y puedan defenderse de ellos. Me burlo de él. Lo estoy provocando. Es algo que no debería hacer. Pero al final funciona. Y tengo toda su atención. Sus ojos siguen moviéndose de las chicas hacia mí. Se gira durante un segundo. Un regalo envenenado. Para ser solamente alguien que no tiene entrenamiento. Es bastante rápido. Al final no tiene oportunidad. Pero sí le concedo que es rápido. Diablos, estoy disfrutando demasiado de esto. Será mejor que acabe lo más rápido posible. Idiota. No tendría que haber hecho esto. Tengo que salir de aquí antes de que atraiga más atención. No puedo creerlo. Incluso las hacen codependientes. Harían todo por ellos también. Claro, Bruce. Si esta fuera una misión, fue una misión fallida. Caos. Se me ha ido de las manos. No tengo excusa. No me controlé. Otra chica. Se mueve como si fuera un gato. Parece que sabe lo que hace. Ten cuidado. Ha tenido entrenamiento de karate, pero solo de karate. No puede ser. Si me capturan, será el fin. Los policías aquí no responden a nadie. Y sin decirme nada, me disparan. Me han dado en una arteria. Estoy perdiendo mucha sangre. Levántate antes de que... Pierdo la conciencia. Pero la recupero en la patrulla en la que me montaron. Obviamente no llevaría identificación y ni siquiera mucho dinero. Pero mi herida es profunda. Tal vez no me reconocen por el maquillaje, pero si llegamos a la comisaría, todos sabrán que soy Bruce Wayne. Y no puedo permitir eso. Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video. De la siguiente semana.